Saludos coñeros Su pariente, ¿cuál es el nombre de él? Jorge Luis Camilo Rodríguez ¿Dónde residía él? En el Aguacate ¿En el Aguacate? La edad que tenía, no sé ¿La edad de él? 29 años ¿Tenía conocimientos? ¿Si tenía enemigos? No, no tenía ningún conocimiento Si tenía enemigos Porque el que anda en la calle No sabe, no era ¿A qué se dedicaba el joven? No, él siempre estaba allí en la casa O sea, alguna vez Salía a echar el trabajito así Por finca Ok ¿Cuál es tu nombre? Rafael Camilo Gracias Sal слonado Salud Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.